México legendario, la puerta a la cultura. Hola, muy buenas tardes. Esto es México legendario, la puerta a la cultura. Mi nombre es Marlen Logo y el día de hoy vamos a traerte un tema muy interesante, sobre todo si quieres tener mejores posibilidades en tu trabajo, en tu área laboral. Vamos a hablar hoy de las certificaciones, de las evaluaciones en conocer. Pero antes de eso, vamos a conocer la cartelera que va a ver, esos eventos tan mágicos que nos presenta el día de hoy en la cartelera, tanto para que disfrutes hoy sábado y mañana domingo 26 de noviembre. Adelante. Cartelera México legendario. Hoy sábado 25 de noviembre de 2023, desde las 15 a las 22 horas, las islas de Ciudad Universitaria se iluminarán con la magia de la noche de las estrellas. Esta es la fiesta de divulgación científica más importante de Iberoamérica. Podrás contemplar los secretos del universo a través de telescopios, participar en talleres creativos, escuchar conferencias sobre el espacio estelar, explorar experimentos fascinantes y sumergirte en la magia de la música, el teatro y la danza. ¡Te encantará! Hoy sábado 25 y mañana domingo 26 de noviembre, tienes una cita a las 18 horas, en la Sala Silvestre Revueltas, ubicada en Periférico Sur 5141, Isidro Favela, Tlalpan, Ciudad de México. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México se complace en presentar el concierto de la temporada 2023, bajo la dirección de Scott Joe y Jaeyuk Cho. El programa destaca la interpretación del concierto para piano número 2 y la sinfonía N grados 11, año 1905 del renombrado compositor Dimitri Zostakovich. Cartelera México Legendario Bueno, como te mencioné hace unos momentos, hoy vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Competencias, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, conocer. Y para hablar sobre este tema y para un poco interactuar y saber de qué se trata esto de evaluarse por competencias y cuáles las ventajas que tienen el capacitarse o el evaluarse para fines de certificación ante el conocer CEP, hoy hemos invitado a la directora de la Comisión de Educación, de Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario. Como les hemos mencionado en varios programas, México Legendario somos una asociación civil y dentro de esa asociación civil también tenemos el área de educación. Así que hoy invitamos a la maestra Itzy Daphne López González para que nos hable de este tema. Vamos a ver la semblanza que hemos preparado tanto para el tema como para ella. Gracias. El Conocer promueve la certificación en competencias laborales de manera individual y sus procesos los realiza a través de sus prestadores de servicios. Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario, AC Es un centro de evaluación, afiliado a la entidad de certificación y evaluación, 4C Consultoría. La certificación de competencias laborales puede realizarla cualquier persona a partir de los 15 años de edad. Su gran ventaja es que puedes realizar una evaluación que no requiere una capacitación previa, es decir, sin importar en donde hayas adquirido el conocimiento por experiencia. Para hablarnos del tema hemos invitado a la directora de la Comisión de Educación de México Legendario. Ella es la maestra Itzidaphne López González que desde hace 25 años se desempeña como pedagoga y docente de nivel básico, asimismo se especializa en la capacitación por competencias, programación neurolingüística y biomagnetismo. Estudió pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional y la maestría de educación, neurocognición y aprendizaje en el Instituto de Enlaces Educativos. Bienvenida a México Legendario. Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias maestra Itzidaphne, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos a esta tu casa, parte de este proyecto que es México Legendario. Muchas gracias, Ana, ¿cómo estás? Saluda a tu auditorio, es un gusto estar con ustedes. Pues a mí me parece muy importante que este tema se trate y que hablemos también de la Comisión de Educación, porque muchas personas escuchan hablar de México Legendario, pero siempre desde la parte artística, desde la parte cultural, pero es importante que conozcan también que hay una parte que se llama Comisión de Educación. Desde tu experiencia como directora, ¿cuáles son los intereses que tiene México Legendario para mostrar esta área de la educación? México Legendario siempre se ha preocupado por ofrecerle a las personas educación, capacitación de una mejor calidad. Estamos comprometidos con la gente porque sabemos que vivimos en una sociedad competitiva, y México Legendario es lo que promueve, educarse, estar al día en cuanto a conocimientos, estar al día en sus cursos de capacitación para poder ofrecer al mundo herramientas, estrategias, para poder laborar y sobre todo adquirir la parte económica, estar en un ambiente de solvencia, que en esta actualidad es lo que nos promete un mundo mejor. Y es que realmente aquí en esta cuestión de la educación, yo siempre he dicho que tanto la educación como la parte cultural tienen que ir de la mano. Y si bien el aprendizaje se puede adquirir desde la parte escolarizada, también lo podemos adquirir desde la parte cultural, que es un tanto informal, y desde la parte no formal, que es aquellas experiencias que se adquieren. Últimamente se ha escuchado más hablar de las competencias, o hay más personas que hablan de evaluarse por competencias. Pero antes de hablar como toda esta parte legal y certificaciones, ¿qué podemos entender desde tu experiencia como pedagoga? ¿Qué podemos entender como competencias? ¿Yo qué competencias tengo o cómo es que se hablan de las competencias? Mira, afortunadamente cada ser humano cuenta con esas habilidades, con estrategias. Hay personas que ya tienen esos conocimientos, ya adquiridos a través de su experiencia laboral y a través de su experiencia en la vida cotidiana. Van desarrollando esas habilidades y es momento de que busquen esa certificación, ese reconocimiento y con un documento oficial que los avale, que los respalde, para poder generar y sobre todo puedan ellos transmitir esos conocimientos de una manera con validez oficial, que eso es lo que ahora en la actualidad les preocupa a la gente. Sí, y ¿sabes por qué me preocupa? Porque es tanta la demanda laboral. Yo puedo ser experta en algo, ¿no? Por ejemplo, hay una competencia que a mí me estaba interesando, que era, yo soy ionista, esa es mi formación, soy comunicóloga desde la parte universitaria. Pero hay como oficios que no justamente tengan que ver con algo escolarizado, sino que se adquieren en la práctica. Entonces, durante 11 años yo adquirí la expertise en guionismo. Y el conocer capacita, hay una de las competencias que justamente para los guionistas, tanto de televisión como de radio. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, dice, ¡ay, qué padre! Pero, ¿en qué momento puedo evaluarme? Como tú lo estás diciendo, en el momento en que ya tienes el conocimiento, tienes la experiencia, buscas las competencias. ¿Quiénes evalúan las competencias? ¿Quién es el conocer? ¿Qué hace? ¿Por qué es tan famoso el conocer y por qué evalúa las competencias? Bueno, el conocer es un organismo que está avalado por la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Tú sabes que un documento que te avale, que te respalde para dar esos cursos, bueno, pues te abre más posibilidades. En el campo laboral, sabemos que muchos empresarios tienen gente trabajadora que requiere esa capacitación. ¿Para qué? Pues para que su empresa tenga mayor rendimiento, tenga mayor fluidez, y en cuanto tú sabes que todo lo que es capacitar al personal, pues requiere de un esfuerzo mayor por el patrón, por el trabajador, por el empresario. Entonces, ¿qué mejor buscar esos centros de capacitación para que tengas tú una certificación? Sí, porque además aquí a mí me parece algo muy interesante. Justamente por ley, se tiene que dar una capacitación a los empleados. O sea, esa es una cuestión de ley que hay que hacerlo. Entonces, el conocer, que bueno, al inicio yo lo leí porque viene como muy largo el nombre, que es el Sistema Nacional de Competencias, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Conocer, justamente lo que tú estás mencionando, dice, a ver, vamos a evaluar, vamos a las competencias, ya adquiriste el conocimiento y entonces ahora vamos a darte un papel oficial. Pero para que se dé ese documento oficial, tienes que demostrar que, en este caso, las competencias. México Legendario se dice que es un centro evaluador. Nosotros, como digo nosotros, porque yo soy parte de México Legendario, y también soy parte de las evaluadoras que están en el centro, ¿cuál es nuestro compromiso con las evaluaciones? ¿Y por qué tendríamos que apoyar esos sistemas? Es dar a conocer el perfil con el que debes de contar para obtener esa capacitación, esa certificación. Una vez que tú sabes que cuentas con ese perfil, bueno, nosotros te abrimos ese espacio para que te capacites. Si no cuentas con ese perfil, bueno, te apoyamos. Sabemos que tienes, a veces, por los requisitos, a veces creemos que es difícil, que es muy tedioso por falta de tiempo, por los espacios que no tienes. A veces nos decimos, es que no tenemos tiempo, pero realmente siempre es buscar el momento. Siempre llega el momento para que tú busques, busques mejores oportunidades. Y yo creo que México Legendario te abre esa oportunidad para el crecimiento profesional y laboral. Y es muy importante mencionar a las personas que nos están viendo, que, bueno, yo en este lado, como directora general de la Asociación Civil, siempre también buscamos la parte de que haya servicios que generen también una empatía en cuestión de que las personas en la parte cultural, pues ya están en esa parte de la gestión cultural. Pero desde la capacitación también hemos buscado estándares que sean, pues que se reflejen en las profesiones. Por ejemplo, tenemos una, que es así, es así, hay que leerlas, porque son nombres. Entonces, tenemos una que es impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. ¿Por qué es importante, desde la parte pedagógica, por qué es importante que la gente se evalúe en esta competencia de impartición de cursos? Cuando tú quieres dar a conocer tus conocimientos, cuando tú quieres compartir lo que sabes, yo creo que es importante que te capacites, que puedas dar esas, lo que tú sabes, lo que la gente, sé que hay muchas personas que buscan ese mismo perfil, entonces es momento de que tú apoyes. Y sobre todo, por ejemplo, yo a veces he visto ingenieros, he visto enfermeras, hay gente que se dedica, pues tú en tu área, biomagnetismo, o sea, hay muchos conocimientos que valen la pena transmitirse, pero desde la experiencia, desde la pedagogía, hay que tener, pues, una metodología, una técnica para exponer un tema, para presentar materiales didácticos, o sea, eso es muy importante. Pero antes de impartir, también hay otra evaluación, que es la creación de cursos, que es el estándar de competencia 301, que ahí lo que se va a mostrar es justamente cómo crear. Desde tu experiencia de las actividades que hemos tenido en México Legendario, el cómo, porque has estado en varias evaluaciones, en cómo hemos estado haciendo las evaluaciones, ¿es muy complicado el proceso? ¿Se te hace complicado? No, realmente no es complicado, es muy sencillo, pero a veces la creemos, creemos que es difícil, y esa misma creencia negativa que tenemos, hace que este proceso se dificulte. A veces buscamos también el momento, y el momento yo creo que es este. A veces decimos, no, para año nuevo, los nuevos propósitos, pero yo creo que es bueno decir, voy a capacitarme, voy a obtener una certificación antes de cerrar este año, o antes de empezar el lunes, o sea, es el momento, es tu momento que busques, que te acerques con los expertos, para que te asesoremos. Vamos paso a paso, y son pasos sencillos, pasos que a veces las mismas, hay mucha propaganda, hay muchos anuncios que tienen propaganda engañosa. Entonces, yo creo que sí es importante que con esa confianza, con esa confianza que te damos en México Legendario, que te acerques para obtener un grado, y que todo lo que tú sepas sea reconocido a nivel nacional, porque estamos hablando de que esa certificación se hace a nivel nacional, donde, bueno, si buscas una empresa que te ofrezca, pues sí, una remuneración, pero con tu capacitación, vas a obtener otro mejor grado, otro mejor puesto, ¿qué mejor? O sea, eso es lo que te ofrece, esas certificaciones. Y es muy interesante, fíjate lo que estás mencionando, me parece también importante agregar, que estas evaluaciones y certificaciones por competencia, también surgen de una necesidad que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, cuando justamente esas alianzas que tienen tres países, Canadá, Estados Unidos y México, y justamente nosotros también, para las personas que nos están viendo desde Estados Unidos o desde Canadá, que estén interesadas en esta cuestión de impartir cursos, de crear cursos, o que están en alguna institución en donde tengan que ejercer liderazgo, porque también tenemos la de liderazgo efectivo en las organizaciones, se pueden evaluar a distancia. Como lo mencionabas, si ellos no tienen un conocimiento previo, pero quieren como decir, si me quiero especializar en esa competencia, bueno, ya estará la recomendación a capacitación, pero también recuerden, eso es como tú, me gusta mucho eso que estás diciendo, de que hay mucha publicidad engañosa, las personas que están escuchándonos tienen que saber que cuando se habla de competencias, cuando se habla de evaluaciones, nadie te puede obligar a capacitarte para después evaluarte, si no te puedes evaluar, si tienes el conocimiento, si no lo tienes, bueno, entonces sí se te recomienda. Entonces, aquí en esta cuestión también hay un tema, que es, tenemos otra evaluación, que es la de ejecución de sesiones de coaching, es un tema muy sensible, porque el coaching en los últimos años, como que hablar de coaching es como que, ¿qué me estás hablando? lavado de cerebro, gente mentirosa, gente que lava el cerebro, gente que te roba dinero, pero es interesante cuando dices, la sed está respaldando mi conocimiento. Para las personas que se quieran evaluar y certificar, evaluar para fines de certificación en sesiones de coaching, ¿por qué sería importante? ¿Cuáles son sus beneficios? Pues yo le veo muchos, porque cada persona necesita un coach, cada persona necesita alguien que te guíe, que te saque lo mejor de ti, para poder enfrentarte al mundo laboral, y realmente tener una sesión de coaching es maravilloso, ¿por qué? Pues porque ayudas a la gente a lograr sus objetivos, sus metas, y llegar a donde quieres estar, entonces es muy importante, imagínate que tú sabes que te gusta ayudar a la gente, pues es uno de los grandes requisitos, extraer de la gente todo ese potencial, o sea, es algo que me motiva, que me hace creer en esta certificación, en este estándar de competencia, porque uno de los requisitos es querer ayudar a la gente, y qué mejor con conocimiento, con respaldo, y como tú bien lo dices, la SEP, que estamos hablando de una organización, es todo, o sea, es la Secretaría de Educación Pública, entonces, qué mejor, qué mejor que tenga este estándar de competencia, donde tú puedas ejercer, ejercer, esta competencia, de la mejor calidad, y el mejor compromiso, y no el, como bien lo decimos, e irnos con la, con la publicidad engañosa, que te promete muchas cosas, pero es alguien que te respalde. Y a mí me gustaría también indagar, y también decir, que la verdad es que, la Asociación de México Legendario, se caracteriza porque, las personas que estamos dentro, somos cuatro directores, organizando todo lo que viene siendo la logística, la parte de la producción, la parte de las comisiones, pero la Comisión de Educación, yo le tengo un cariño muy especial, porque yo creo que de ahí, puede partir también, una gran iniciativa, para que los mismos artistas, se acerquen, se certifiquen, y a su vez, puedan potenciar, porque yo veo, por ejemplo, artistas que imparten cursos de teatro, artistas que imparten cursos de pintura, pero son artistas, pueden tener la técnica vocal, pueden tener la parte de mostrarse en un escenario, pero, ¿por qué es tan importante la pedagogía? ¿Qué es la pedagogía? Pues la pedagogía es el arte de enseñar, es cómo lograr, que las personas aprendan de una mejor manera, que sea autodidacta, que sea, pues que desarrolles esas competencias, porque todos tenemos talentos, entonces sí es importante, que la pedagogía es aplicarla, para que aprendan de una mejor manera, y sea significativo ese aprendizaje. Y es ahí donde yo voy a, justamente a completar, que justamente la certificación por competencias, reconoce el saber, el saber ser, y el saber hacer, que está muy, muy ligado con los cuatro pilares de la educación, y esto me parece a mí muy importante, porque a veces una carrera universitaria, te puede llevar cinco años a estudiar algo, pero a lo mejor la experiencia profesional, te puede llevar hasta 10, 20 años en algo que te dedicas, y cuando vas a buscar un trabajo, lo primero que te dicen es, tu experiencia, y dónde está un papel que te avale, puede haber muchas certificaciones, muchos certificados, diplomas que te dan, pero que tú digas, sí, bueno, aquí está, soy coach, o en mi caso, por ejemplo, que soy coach ontológica y transformacional, yo soy certificada en dos competencias, en este caso, coach ontológica, sesión de coaching, y la sesión de coaching transformacional, entonces, ya cuando un cliente se viene, viene conmigo, y me dice, oye, quiero una sesión de coaching, pues yo ya, con mucha técnica, les puedo decir, primero, no es una terapia, a diferencia de alguien que no está certificado, y que no tiene el conocimiento, te dice, es que te voy a dar una terapia de coaching, ya ahí mismo te estás dando cuenta, que no es, que no está certificado, que no tiene ese conocimiento previo, porque el conocer, a partir de un comité de expertos, seleccionan los conocimientos, te sistematiza, en tu área, y te lo muestra, ¿cómo hacer para que las personas que nos están viendo, se acerquen a la comisión de educación, cómo nos pueden contactar, cómo pueden saber, qué más certificaciones tenemos, y esos servicios que ofrece la comisión de educación? Bueno, tenemos nuestra página de internet, México Legendario, ahí están los números telefónicos, para que se puedan comunicar con nosotros, hay asesores que te pueden dar, más información sobre esto, y también creo importante Marlene, mencionarlo, perdón, hay muchos jóvenes que desgraciadamente, no tienen esa posibilidad de quedarse, en la escuela, en las prepas, y bueno, a partir de los 15 años, o sea, las mamás que no saben, qué voy a hacer ahora, o qué va a hacer mi hijo, va a perder un año, no, o sea, no hay pérdida de tiempo, es momento de que se acerquen, y que también se puedan evaluar esos chicos, que tomen esas capacitaciones, para que cuando ya puedan entrar a la universidad, a la prepa, pues ya tengan más herramientas, entonces, yo creo que para las mamás, también es este mensaje, que quieren, que desean, que sus hijos se sigan preparando, superando, que ahorita están en este tiempo de stand by, que no tienen pues actividades, pues que se acerquen a un centro evaluador, para que puedan tomar esas certificaciones, que tanto desean. Claro que sí, y fíjate que vamos a mencionar, aquí en la pantalla estamos viendo, que lo que te ofrecen todas las certificaciones, es importante mencionarlo, para que tú te puedas evaluar, primero tienes que hacer un diagnóstico, y ese diagnóstico, te va a permitir saber, cuáles son los procesos, después viene la capacitación, que puede ser opcional, que puede ser en línea, o que puede ser presencial, y luego viene la evaluación, para fines de certificación, a través de, con base al estándar de competencia de RENEC, y finalmente pues viene, el que te declare incompetente o no. Pues miren, ya lo saben, si quieren indagar más en esos temas, les pedimos que nos contacten en México Legendario, en las páginas, tanto en Facebook, como en YouTube, y bueno, pues antes de despedirnos, algo más que quieras agregar. Pues ahorita toda la gente que nos está viendo, pues también hay que darle un regalo, porque, pues sí es bonito recibir, y que bueno, que ellos que tienen ya esa decisión, que ya tienen en su mente, el quererse capacitar, bueno, pues yo comprometo aquí, a la directora de México Legendario, que les dé una promoción, que todos los que están viendo ese programa, pues que reciban algún descuento, algún obsequio, y que se animen. Bueno, pues entonces, ya que me comprometes, les vamos a manejar el dos por uno, en cualquiera de nuestros cinco estándares, para la mejor información, de tanto de costos, como de todo lo que se va haciendo, les pedimos que nos contacten, a través de informes, arroba México Legendario punto com, o el teléfono 55 24 61 28 16, o a través de nuestras redes sociales, México Legendario. Pues muchas gracias Dafne, por estar aquí con nosotros, la directora de la Comisión de Educación. Gracias a ti, y los esperamos a todos. Gracias. Pues muchísimas gracias, esto es México Legendario, la puerta a la cultura, la puerta al saber, al conocer, y sobre todo, a que tú tengas mejores posibilidades, para ser evaluado, en tu conocimiento, habilidades, experiencia, y saber que un papel, hablado por la SEP, y tener toda esta parte, de competir, en un mundo laboral, tan, tan, tan saturado, saturado, es una posibilidad, para que tú te abras las puertas. Yo soy Marlene Logo, despido a Itzi Dafne López González, maestra y directora, de México, de la Comisión de Educación, de México Legendario, en la producción, a María Fernanda Escalante, ella por parte de Orbe Network, y también tenemos la producción, por parte de México Legendario, al maestro Mario de la Fuente, que también es director, de la Comisión de Cultura, y bueno, pues esta es una coproducción, de promo Orbe, y de México Legendario. Nos vemos la próxima semana, para saber más de cultura, para ver más, el talento de los artistas, y como sabes, este espacio, es para ti. Así que yo me despido, con mucho gusto, y nos vemos el próximo sábado, a las 13.30. Hasta la próxima. México Legendario, la puerta a la cultura. ¡Gracias!